El Deportivo La Guaira estuvo muy cerca de hacer historia la pasada temporada. Si bien es cierto que alzó la Copa Venezuela, el primer título de la institución violeta, el equipo del litoral se quedó un punto de Trujillano Fútbol Club, ganador del torneo Apertura, lo que hubiese significado el doblete, acceso a Copa Libertadores y la lucha por la estrella del fútbol venezolano, la cual terminó ganando el Deportivo Táchira. Incluso, el cuadro de La Guaira se ubicó tercero de la tabla de clasificación general, sumando 59 unidades. Además, dejó una grata impresión en su participación en Copa Sudamericana, donde terminó siendo eliminado en primera ronda por el Atlético Nacional de Colombia, a la postre subcampeón de la competencia. Pero todo ello quedó atrás, y ahora los dirigidos por Leonardo González y Pedro Vera deberán demostrar esta temporada que lo alcanzado no fue producto de la casualidad, sino del trabajo del día a día, de la calidad de sus jugadores y del amor propio por la camiseta. Con la salida de las figuras de Franklin, el Paqui Lucena, cedido a Loncecaldas de Colombia, Pablo Camacho al Deportivo Táchira y del experimentado guardameta Reni Vega, Deportivo La Guaira tendrá otro bonito reto, demostrar que pueden ser igual o mejor sin dichas figuras. También son baja a Dalberto Peñaranda, Luis Cariaco González, Antonio Boada, Charlie Ortiz, Diego Guerrero, Enson Rodríguez, Luciano Urcino, Imanol Iriberri, Francisco Chávez, Gabriel Rosa, Diego García y los canteranos Argenis González y Antoni Graterol. Y parece tener razón Leo González, pues en las primeras de cambio, los litoralenses han demostrado que no dependen de ningún jugador, sino del funcionamiento colectivo. En pretemporada se mantuvieron invictos en nueve partidos, donde fabricaron 25 goles a favor y apenas recibieron dos. La dupla González-Pedro Vera cuenta con varios refuerzos que le permiten soñar con seguir creciendo. Una de esas figuras es el arquero Giancarlo Chabón, revelación de la pasada temporada con el Deportivo Petare, así como el mediocampista Vicente Suano. De igual forma, se enfundarán a Violeta los refuerzos Ángel Osorio, Argenis González, Gustavo Rojas, José Manrique, Kleiner Escorcia, Oscar Hernández, Jorge González y Matías Manzano. Estos últimos vienen de jugar en el balompié boliviano. Con todo este panorama, solo resta que este sábado se del pita su inicial al torneo de adecuación, donde La Guaira arrancará su camino enfrentando en condición de visitantes al Trujillanos Football Club. Pero no en la ciudad de Valera, sino en el estadio Rafael Calles Pinto de la ciudad de Guanare.